Bueno, ahora pasamos al momento más importante de la noche Es la partición que les vamos a dar a la cabeza de Tiber Que está ahí En esta oportunidad el honor de hacer la partición es Mister Derecho Del sexto ciclo Año 2011 En este momento es Mister Mai Está haciendo la partición del panetón Está rico, está rico Pueden salir cuatro porciones Chivitos acá, sin porción Disculpa Te vas a quedar sin panetón, Fernando Lo siento, para siete navidades Bueno, Fernando dice que no importa ya que lo hace por nosotros Por Valencia Ahí vemos, yo creo que primero se sacaba el envoltorio, ¿no? Pero bueno, ya está partido ya el panetón Ahora se pela como plátano Ahora se pela como plátano No, está mal, ¿no? Está mal, hija Tiber está apoyando Y el profe está observador Ahí vemos el panetón Con sus pases respectivas Son contaditas Están dibujadas Están dibujadas Bueno ¿Cuánto nos ha costado el panetón en primer lugar? Lucas Chile Cinco soles Panetón de cinco soles Con pases dibujadas Pero bueno, en fin Tenemos panetón para compartir En esta noche Que vive la Navidad Algunas palabras Antes de devorar el panetón Que con mucho cariño Lo hemos adquirido Queremos agradecer a Fernando por su hospitalidad En esta plaza Vamos a proceder a comer el panetón entre todos Disculpenos Fernando, no habría por ser un panetón para ti Pero gracias por la utilidad Te deseamos lo mejor Y continuemos juntos Feliz Navidad Feliz Navidad Fernando 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 ¿Qué le nos falta con el panetón? Algunas palabras Algunas palabras Por noche buena Espera, espera No, ninguna No, ninguna Yo solamente quiero comer panetón Nada más ¿Qué se siente tener un panetón cerca tuyo? No sé, comerlo No sé Rico Sí Pero acá somos cinco ¿Por qué comparte en cuatro? No, es que tú 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 te vas a quedar sin porción No, antes de comer La pregunta La pregunta La pregunta La pregunta La pregunta Mi pregunta Para ustedes ¿Qué es la pena de muerte? La pena de muerte Como lo pude decir Hace unos días atrás Estos van en contra de los derechos humanos Van a romper muchas reglas que tenemos Y con bienes que tenemos con otros países internacionales Y no podemos estar No sé Señor Márquez ¿Por qué te elimina? Por eso le gana el cabrito Señor Señor Márquez ¿Esto es este de derecho? Ahora nos podría decir Señor Márquez Ahora usted nos podría decir ¿En qué puesto ha quedado? No habría puesto Es que es malo No habría puesto No habría puesto No habría puesto Fernando Fernando ¿Qué opinión le merece La participación de Mike En Mr. Derecho 2011? Desastrosa Nosotros le hubiéramos vestido Como decíamos Jurista Y lo hubiéramos presentado Jurista Y le presentamos Un conveniente ¿Qué vamos a hacer? Señor Fernando ¿Usted estaría dispuesto A ser el próximo representante Del sexto siglo Para el siguiente año? Sí Yo la hago Porque yo soy hombre Pero nos comunican Que el próximo año Va a haber Miss Derecho Mister Derecho Y a la vez Miss Gay ¿A cuál de los tres Usted participaría? Mister Derecho Mister Derecho Señor Márquez Miss Gay Entonces vamos a pedir Un comentario rápido Señor jurista ¿Usted qué cree? Fernando ¿Cuál debe presentarse? ¿A Miss Mister O Miss Gay? Bueno Primero que todo Bien sospechos Yo creo que la hace Miss Gay Muy bien ¿Usted Mike? No se va a Miss Gay Se va a Miss Porque ella es mujer Muy bien Señor Diver Sin comentario Bueno Las respuestas son contundentes Y Y todos dicen que Todos dicen que Fernando Se va a presentar Para Miss Gay ¿Ya? Y desde Desde ya tiene todo nuestro apoyo Vamos a hacer pancartas Vamos a hacer Encuestas Vamos a salir a las calles Actividades Actividades No se Vamos a trabajar con Yudipe Scoran Para que podamos tener Los recursos necesarios Para auspiciarlo Y ese día Él sea el ganador Y se lleve la copa Gracias Eso es todo Y ahora si Procedamos a comer el paletón Vamos a compartir Vamos a hacer Una Cuatro Una tajada Todavía ¿Cómo vas a hacer Tres tires ¿Cómo vas a hacer Cuatro ¿Qué hago? Ya despídense Chao Hasta el próximo Dolmite Sin Tres tires Una foto Una foto Tres tires Ponte Tres tires Tres tires